Nadie es igual entre los dos Tú en una estrella fugaz y en la otra yo Perdí tu amor Es infantil poder así Que los payasos me den la solución Pero ¿dónde están? Que salgo ya Cuando empezó esta función No sospeche que pudiera llenar el dolor Y sé que todas son lo que quiero Quiero al llegar Cuando te encontré Quizás yo Quizás soy yo Que los payasos me den la solución Cuando ¿dónde están? Que no tarden más Que salgo ya Que salgo ya Que salgo ya Que salgo ya Aplausos 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 Aplausos